INTRO Muy buenas gente, en este vídeo te voy a contar como hacer la misión del cazador del capítulo 3 Primero tendremos que avanzar en el capítulo 3 hasta llegar al lago Amargo, costa norte del lago Amargo Iremos a mano izquierda y seguiremos el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontraremos al cazador siendo atacado, derrotamos a los enemigos y hablamos con el cazador hasta terminar con su diálogo Ahora tendremos que avanzar hasta el valle del éxtasis, bosque de la felicidad Y patea el hechizo aro de fuego Y iremos por el camino que señalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí encontraremos al cazador medio congelado Usaremos el hechizo del ar de fuego Ahora volvemos al santuario de Ante, del bosque de la felicidad e iremos por el camino de abajo hasta llegar a unas zonas cercanas de la felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No puedes meter el arco al culo! ¡Nos lo he hecho como hermano! ¡Hasta la reunión! ¡Hasta la reunión! ¡Cabrón! ¡Los! ¡No lo podía paralizar por la cara! ¡Aquiloso! Otro ... ¡Suscríbete! ¿Lo has pinnedido? ¡Hey! … Gracias por ver el video.